La Salle, profesionales con valor, preparatoria y licenciaturas, intégrate a la comunidad de la Sallista. Examen de admisión, viernes 11 de julio, 321-2103, extensión 124. Pruebas de talento, sábado 12 de julio. Quedaron a disposición de la PGR, José Manuel Mireles Valverde y los 82 autodefensas que fueron detenidos con él la tarde del viernes en el municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Los ministerios públicos de la Federación acudieron a las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado para obtener la puesta a su disposición a los 83 detenidos y tomar su declaración para determinar la situación jurídica de cada uno de ellos. ¿Ah, la rosa foto, la que tomaste la foto? Sí. Desde la llegada de los detenidos, la noche del viernes y la madrugada del sábado, las instalaciones de la Procuraduría de Justicia Estatal son vigiladas por fuerzas federales y del Ejército Mexicano. Se espera que durante las próximas horas estos hombres detenidos por portación de armas de uso exclusivo del Ejército sean trasladados a las instalaciones de la PGR en Morelia o en México, donde se determinará su situación jurídica. Con información de Sandra Sáenz, informa Guasar TV.